¿A qué estarás mientras tanto para poder vigilarte? Tengo sed. ¿Y? ¿Tienes miedo a deshidratarte? No te preocupes. Diana dice que igual te vamos a matar. Solo quiero un poco de agua. Está bien. ¿Sabes qué nos dio el dato sobre ti? ¿Te dice algo el nombre de la seca? Uy, parece que sí. Es más, voy a llamarla para que hablen un poco y recuerden viejos tiempos. ¡Lia! 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 Te vas a podrir en la cárcel Amarradita te dejo para que te vengan a recoger Pero seca, te equivocaste Sí Esto no se le hace a una actriz No, 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 no Si me rechazan en un casting Te voy a buscar en la celda Te voy a reventar y vas a quedar tan fea Que ningún tombo va a querer contigo Y te voy a hacer pagar sola a sol mi cirugía Me voy a vengar Te lo juro Otro día será seca Otro día Etroba Un saludo No 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 Oh No No